Buenos días, tardes, noches o cualquier otra parte del día cuando estés mirando este vídeo. Me llamo Irina Mishina y yo soy la entrenadora o el coach de estados creativos. ¿Qué significa esto? La creatividad hoy en día es un tema bastante popular, pero en la mayor parte cuando la gente habla de la creatividad refiere a diferentes formas de autoexpresión, especialmente autoexpresión artística. A veces, por la creatividad, se entiende la capacidad de encontrar las soluciones inusuales en algunas situaciones problemáticas. Unas soluciones que en las redes normalmente se propagan como unos lifehacks creativos. ¿Sabéis? Estas fotos en YouTube donde se explica cómo se puede hacer un vasón bonito a partir de una botella de plástico vacía. Otro nicho mucho más especializado habla de las diferentes metodologías del pensamiento innovador deliberado. Aquí hablamos de las reglas de tormenta de ideas, de diferentes técnicas de ideación y de cómo convertir nuestras ideas en soluciones factibles y innovadoras. Dependiendo de las características de personalidad de cada uno y de sus circunstancias vitales, algunos se asociarán más con un enfoque a la creatividad y otros con otros enfoques. Pero en lo que se coincide normalmente la mayoría de los mortales es esta noción, esta idea que la creatividad en realidad no tiene nada que ver conmigo. Y sin embargo, la creatividad puede formar parte intrínseca de la vida de cualquiera. Y es de esto hablaremos en este canal, de cómo cada uno de nosotros puede convertir su vida en un proceso creativo eterno. ¿Pero para qué lo necesito? Alguien me puede preguntar. Yo espero que a nadie ya se le ocurre a dudar de que el mundo se está cambiando. Y se está cambiando con la velocidad creciente. Así que necesitamos aprender a ver nuevas oportunidades. A salir de los marcos a que estamos acostumbrados. Y aquí no se trata solamente de nuevas ideas, tecnologías, innovaciones y el cambio del estilo de vida. Necesitamos aprender a ser más creativos, no solamente en un área particular de nuestra vida para ser capaces de llegar a nuevas soluciones innovadoras y conseguir los resultados originales que nadie más ha sido capaz de conseguir. Necesitamos aprender a ser más creativos, sobre todo en nuestra relación con nosotros mismos. Y de ahí con el mundo. Necesitamos aprender a co-crear con la vida misma. Y para esto, hace falta que olvidemos de nuestros comportamientos de siempre, de nuestros automatismos, de actuar desde este espacio mental que yo creo, que yo sé, que esto funciona. ¿Por qué ha funcionado siempre? Si no necesitamos aprender a permitir que en cualquier momento pueda emerger algo nuevo. Y esto es lo que yo llamo la vida creativa. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos que tú tienes algunas problemillas en relación con tu pareja. ¿Y qué normalmente hacemos cuando estamos descontentos con el comportamiento del otro? Correcto. Tenemos tendencia de echar la culpa al otro. ¿Por qué él no puede hacer tal como yo lo pido? ¿Acaso es tan difícil? ¿Por qué no me entiende? ¿Cómo él puede pensar así, hacer algo así, decir algo así? ¿Acaso no es obvio que de otra manera, tal como lo pienso yo, es mucho mejor? Entonces, tú a lo mejor podrías pensar. O, si yo aprendo a ser más creativo, entonces podré encontrar una solución que hará que mi pareja sea de otra manera, tal como yo creo, que debería ser. Y no, no funciona así. Pero, al aprender a entrar en un estado creativo, desde este estado tú podrás mirar a la situación desde diferentes puntos de vista. Y no necesariamente solamente desde el punto de vista de tu pareja, simplemente desde múltiples perspectivas. Tú podrás sentirte de otra manera en la situación, en relación a lo que está pasando y en relación al otro. Y al cambiar tu perspectiva, al cambiar tu percepción, tu comportamiento también se cambiará. Aunque sea solo un poquito, y tú a lo mejor ni siquiera te darás cuenta. Y entonces, lo que puede pasar, que también cambie el comportamiento del otro. O, imaginemos, por ejemplo, que a ti no te gusta tu trabajo. Pero, ¿qué se le puede hacer? Uno tiene que ganarse la vida. Y otra vez, tú a lo mejor podrías pensar que si yo aprendo a ser más creativo, entonces seré capaz de encontrar una solución que me permita a encontrar otro trabajo que sea más interesante o incluso mejor pagado. Y otra vez, no. A ver, es posible que esto pase. Y en gran medida, esto va a depender de tus características personales y de las circunstancias vitales en que estás en este momento. Pero para algunas personas, puede ser que en este momento es simplemente imposible encontrar otro trabajo. Porque a veces, nuestras limitaciones, algunas objetivas y otras autoimpuestas, son tan inflexibles que para nosotros nos hacen imposible cambiar la situación. Pero lo que siempre podemos cambiar es nuestra actitud hacia lo que está pasando. Y si tú aprendes a gestionar tus estados internos, tú a lo mejor podrás encontrar en tu trabajo algo donde tú puedas seguir creciendo, seguir desarrollándote. O tú podrías aprender a establecer nuevas relaciones, relacionarte de otra manera con la gente en el trabajo. O simplemente tú puedes aprender a sentir la gratitud cada día por lo que tienes. Porque esto te permite dar vida y a mantener aquello que es importante para ti en este momento. Y poco a poco, el trabajo aborrecible dejará de ser tan aborrecible. dejará de chupar tanta energía de ti y incluso a lo mejor empezará a darte algo. Y tú, ¿qué opinas? ¿En qué área de tu vida te podría ser útil añadir un poquito más de actitud creativa? ¿Qué la creatividad podría aportar a tu vida? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Gracias por ver el video.